Los mismos diputados de las provincias entienden que un buen presupuesto universitario distribuido como nosotros estamos proponiendo va a tener un impacto federal, va a tener un impacto en todo el país positivo. Hay unos fondos que dicen para gastos, que sí efectivamente es para servicios, pero por ejemplo en Córdoba gastos incluyen insumos de los hospitales, insumos de ciencia y técnica, etc., que están asignados ya al presupuesto educativo, pero que nosotros queremos que se distribuyan por las pautas que hemos discutido, quienes sabemos muy bien cómo es las necesidades con unanimidad de todas las universidades públicas argentinas. Es un fondo para las universidades públicas, pero nosotros pedimos que ya se distribuya para tener certezas en nuestra planificación para el próximo año. Yo me siento optimista, por lo menos por la respuesta hasta ahora de los legisladores, tanto de diputados como senadores, que entienden la importancia que tiene el sistema público de educación superior de la Argentina en este momento. Lo que sí queremos es que a último momento no haya algún cambio por pedido de gobernadores, etc., y si es posible que esta distribución que nosotros hemos pedido de fondos que ya están asignados se distribuyan de la manera que lo hemos pedido. Amén. Amén. Gracias por ver el video.